Muy buenas gente, ¿qué tal? Estoy grabando de aquí desde mi garaje, no tengo mucha cobertura, pero bueno, será suficiente para grabar el vídeo. Os he querido enseñar la CarPlay que estoy utilizando en mi coche, el BMW 46, que es compatible con muchos de ellos y lo bueno que tiene es que es muy fácil la instalación en 10-15 minutos, dependiendo de lo hábiles que seáis. La instaláis y como veis queda totalmente integrada, queda muy bien. Y bueno, pues tenéis todo lo que necesitáis, ¿no? Navegador, el Google Maps, el que yo prefiero que es el Waze, que además te indica radares y tal. Tenéis también la música en Spotify y una opción que me gusta mucho es que te va marcando en todo momento la velocidad que vais y la velocidad instantánea, ¿no? Cuando vais por carretera. Esto va cambiando y te os queda muy bien como portada. Luego también podéis dividir el mapa, por ejemplo, pues que sea una parte de Spotify y otra del Waze. Ya os digo, 5 minutos diminuto la instalación. Ahora como veis el mapa no aparece bien porque no tengo señal, estoy en un garaje, ¿vale? Entonces simplemente lo conectáis a vuestro móvil, ponéis el Bluetooth y ya os coge los datos del móvil y podéis utilizar con internet esta CarPlay, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esta CarPlay? No es la más barata del mercado, ¿vale? Tampoco considero que es cara, pero el problema es que estuve probando también con otras que valían 50-40 euros, el sonido no era bueno. Luego también pasaba que tenía muchos fallos cuando una llamada de teléfono no oía bien a la gente. Entonces, esta me ha encantado, queda súper bien integrada con el coche, como veis. Está perfecta, me gustan más que estas que se ponen arriba y es muy buena con varios modelos. Entonces podéis ver en la descripción del vídeo con qué modelos de coches es compatible. Este coche, por ejemplo, lleva una carrocería que si no me equivoco fue desde 2001 hasta 2006. No sé si tiene etiqueta C, estoy súper feliz de ello. Y nada, ya os digo, chavales, súper recomendable, súper recomendable esta tablet, esta CarPlay, que queda súper bonita. Y ya os digo, si queréis ver los enlaces en la descripción, pues veis cómo pillarlo. Lo dicho, lo bueno de esta CarPlay también es que podéis atender llamadas desde aquí, oís en manos libres, podéis poner los mapas, podéis poner la música, podéis incluso ver una película, imaginaos que no necesitéis el móvil y tenéis un copiloto que quiere escuchar una música o ver una película, podéis hacerlo. ¿Vale? Os digo, poned away, si tuviéramos cobertura lo veríamos. Pondríamos la ubicación y nos va guiando. Y todo sin necesidad de tener internet. Simplemente ponemos los datos móviles del móvil, bluetooth, y no necesitamos ni el cable. ¿Vale? Podríamos quitar el cable. Y aquí tengo otra toma de mechero para cargar la batería. Y listo, ya está. ¿Vale? El GPS está por dentro. Instalación de 5 a 10 minutos. ¿Vale? Como mucho vais a tener que quitar esta pieza, luego volver a ponerla y ya está.